Esta mañana un sujeto persiguió y amenazó con una pistola de aire comprimido de Balines a un conductor de transporte público en las calles del Poniente de Merida. Esto ante presencia de pasajeros a bordo de la unidad. Según se informó el motivo de la amenaza, fue un pleito entre un particular y un chofer de Citur. El pistolero fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Seis trabajadores de la construcción resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcara en el tramo carretero Tepich-Carrillo y Petectunich a la altura del kilómetro 5. El hecho ocurrió después de que el conductor de la camioneta dormitara y perdiera el control de la unidad, la cual fue a parar al monte, pasando por un montículo de piedras hasta salir de nuevo a la vía y volcar sobre un costado. Los seis salarifes quedaron con varias lesiones considerables, por lo que tuvieron que estar llevados a un hospital para una mayor atención. El presidente de la industria de la masa y tortillería en Yucatán, Fernando Monsiváis, advirtió que en el estado hay entre 400 y 500 comercios que venden producto pirata con la finalidad de ahorrar costos de producción y las cuales pueden llegar a reprocesar maíz de un día anterior, aunado a las malas prácticas de salubridad que tiene, como usar agua no potable y grandes cantidades de cal, debido a que al no ser un negocio establecido no están sujetos a revisiones por parte de salubridad. Monsiváis invitó a los consumidores a denunciar ante las autoridades correspondientes. Este jueves, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, supervisió la instalación de bicipuertos en el Parque de Santiago, los cuales son parte del programa Muévete por Mérida, el cual incluye 28 bicistacionamientos sencillos en parques y espacios públicos. Estos trabajos representan una inversión total de 555.794.72 pesos y la instalación de todos los módulos tardará alrededor de dos semanas. Este 2022 se ha establecido como el año de la recuperación definitiva de la pandemia, sobre todo en el sector turismo, pues estos primeros seis meses se alcanzó y rebasó cifras importantes, superando las del 2019, ya que solo en materia de conectividad aérea, este año se recuperó el 92.3% de asientos nacionales, según informó la CIFOTUR. En las últimas 24 horas se registraron 85 nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan 15 pacientes en hospitales públicos. Lamentablemente, esta tarde también se notificó de dos fallecimientos, dos hombres, uno de 84 años de Motul y otro de 75 años de Mérida, según informó la Secretaría de Salud de Yucatán. Durante su conferencia de prensa esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno presione a jueces para levantar las suspensiones contra el Tremaya y recalcó que no van a poder detener el proyecto al recordar estos amparos que habían logrado organizaciones ambientales en contra del Tramo 5. Este jueves, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, dijo que el nivel del agua en el Pozo 2, que se hizo para poder sacar a los 10 mineros atrapados en la mina de Sabinas, Coahuila, es de 4.9 metros de agua, luego de extraer más de 148 mil metros cúbicos, por lo cual intentarían el ingreso de rescatistas para determinar si existen materiales como escombro o madera que pudieran estar bloqueando el fondo y, en su caso, evaluar su retiro.